Ay hombre, vida mía Cuando decidas el día que bien la tengas Tomarte el tiempo aunque te parezca bien Cuando hay más lucha o en este caso espera Más meritorio el triunfo debe ser Más claramente yo quiero que comprendas Que solo impera negra tu decisión Y que yo puedo ser tu enamorado eterno Si que te comprometas hasta no quererlo Y si jamás me aceptas pues tu amigo soy Eso si no me pidas que en ti mire a una amiga Que no lo puedo hacer No se trata de un beso que se hace en un momento y se vuelve a deshacer Que no es una pulsera que uno se la quita y se la vuelve a poner Que no es una llamada que tú puedes cortarla si te parece bien Que es lo que siente un hombre que piensa que ha encontrado su tipo de mujer Ay la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que someta a un hombre porque la verdad es que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal yo pienso que haces bien Allá a un hombre Con paciencia Perdón entonces que a veces yo me exceda Y posesivo me he mostrado quizás Tus atributos me tienen convencido Que con sigilo que con sigilo a ti podré llegar Voy a pedirte hasta el punto que puedas Que con tu ayuda me hagas perseverar Con incentivo Márcame un compás de espera Si detalles te nacen Tú no lo detengas Que cuando se te escapan A donde me iban Explícale a la gente Sabes que es conveniente Que hagas la salvedad Que soy yo solamente Pero que seriamente Pinto el noviazgo ya No siempre son ficticias Las cosas que se pintan Se plasman en lo real Yo creo que en la provincia Quizás el cerro pintado No se pueda borrar Igual que Dios te quita Que te hacen más bonita Y siempre las tendrás Ay la imponencia tuya me enamora más Esa charla que denota madurez Que somete a un hombre Porque la verdad es que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Que cuando tú haces mal Yo pienso que haces bien Gracias.